hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal les habla marcelo garzón y vamos a continuar con estas clases de filmora para que puedas aprender a editar vídeo como todo un profesional en esta oportunidad vamos a aprender a colocar un vídeo en cámara lenta y cámara rápida y en reversa así que bienvenidos a la clase y vamos a filmora muy bien amigos aquí estamos en filmora vamos a utilizar este vídeo de gente caminando recuerden que para poderlo utilizar siempre vamos a utilizar un próximo entonces vamos a darle crear próximo recuerden que la segunda clase les enseñe que es el próximo y para que lo utilizamos en filmora para los que se perdieron esta clase en la parte de abajo voy a dejar el enlace directo que los llevará a esta clase vamos a arrastrarlo y vamos a poner en la línea del tiempo vamos a darle 1920 x 1080 y 25 frames por segundo si le damos play vemos que la gente camina normalmente vamos a ponerlo un poquito más veloz para esto vamos a darle clic derecho y le vamos a dar en velocidad y duración si nosotros aumentamos esta barra de velocidad hacia la derecha nuestro vídeo va a ser mucho más rápido vamos a utilizarlo si lo seleccionamos y lo arrastramos hacia la derecha y le damos 4 42 vemos que la duración del vídeo va a cortar le damos ok y se vuelve un poco más pequeña y nos aparece en la parte de arriba rápido 4.42 x si le damos play vemos que la gente camina mucho más rápido ahora vamos a hacer lo contrario vamos a ponerlo más lento vamos a darle control z para devolver vamos a darle clic derecho velocidad y duración y ahora lo vamos a correr hacia la izquierda vamos a darle más o menos unos 30 31.31 y le damos ok podemos observar que el vídeo va a tener más duración por lo que es tan lento se nos alarga un poco devolvemos la línea del tiempo y le vamos a dar play acá podemos observar cómo hemos aplicado el efecto de cámara lenta la gente camina en una velocidad muy lenta muy bien pero también podemos utilizar esta herramienta que tenemos acá que es la velocidad ajustar la velocidad de los medios o reproducirlos al revés vamos a utilizar esta herramienta vamos a devolver lo mismo con control z para dejarlo en el estado natural y vamos a ir a la opción de velocidad vamos a darle clic y tenemos estas opciones lento rápido normal fotograma congelado y la opción de reversa vamos a utilizar la opción de lento en 0.25 le damos clic se nos alarga el vídeo y le damos play se nos coloca lento vamos a darle otra vez en lento y vamos a seleccionar 0.1 le damos play y aún más lento vamos a utilizar vamos a utilizar la opción rápida volvemos a velocidad ahora le vamos a dar rápido de 4 x devolvemos la línea del tiempo y le damos play y ya se nos coloca rápido vamos a darle un poco más de velocidad y vamos a darle en rápido y 8 x aún más veloz todavía vamos a darle play muy bien aquí ya aprendimos a hacer la cámara lenta y la cámara rápida ahora vamos a utilizar la opción que nos ofrece filmora de reversa vamos a darle aquí en la opción de velocidad personalizada y vamos a bajar a reversa si le damos play fíjense muy bien en el vídeo cómo cambia ahora están caminando hacia atrás y rápido podemos también utilizar la reversa pero también en cámara lenta vamos a darle en lento 0.25 y le vamos a dar play y en estos momentos las personas empiezan a caminar hacia atrás pero en cámara lenta si quiero que caminen hacia atrás en cámara rápida simplemente dejo seleccionado la reversa que ya está y lo voy a poner en rápido 8 x acá podemos observar que ya caminan rápido pero hacia atrás muy bien amigos si quieren aprender a editar vídeo de una forma muy profesional no olviden visitar mi canal en youtube marcelo garzón tutoriales allí van a buscar el curso de filmora en donde pueden aprender a hacer transiciones el proxy editar imágenes colocarles movimiento efectos de sonido y muchos otros efectos en donde pueden aprender totalmente gratis y de una forma muy práctica recuerden amigos que mi nombre es marcelo garzón en mi canal también doy clases de excel word y sistemas para todas aquellas personas que quieran aprender en mi canal tengo una gran variedad de vídeos para todos ustedes completamente gratis y con mucho cariño recuerden que les hablo marcelo garzón que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo vídeo tutorial hasta siempre